¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, en este partido, Guatemala contra El Salvador. Aquí fue un partido realmente siento muy atractivo por parte de El Salvador, decepcionante por parte de Guatemala. Hoy Guatemala dio pena ajena. Hoy señores, creo que Guatemala dio una cara desastrosa. No había físicos de los jugadores, los jugadores estaban cansados en el minuto número 60. Hoy más que nada, creo que la crítica está siendo bastante, bastante negativa en contra del Profe. Y señores, el Profe obviamente es la cara, él también está señalado, él tiene culpa, pero no es la culpa de él, entera. La culpa es de los jugadores hoy. ¿Por qué? ¿Qué excusa van a dar? Amrini y Viatoro ya no está hoy. La gente que dice Amrini y Viatoro, no, traigan a Amrini y Viatoro. Es como si Amrini y Viatoro fuera el inventador del fútbol, no. Amrini y Viatoro ya es pasado. No hay que hablar de las cosas del pasado, vamos a ver hacia el futuro. A lo que te espera, a lo que viene, procesos, cambios, señores. No podemos, la crítica hoy de Guatemala, contra Guatemala, por parte de la afición de guatemalteco, no debe ser, oh qué malo es el árbitro, oh qué malo es el técnico, oh qué malo eres Eder y tus cachetes llenos de grasa, oh qué malo es esa hormiga que se atraviesa en mi camino, oh qué malo es mi cabello, quiero más cabello. No, hay que ver el ombligo, hay que verse el espejo y decir, el problema también. Somos nosotros a veces como hincha, a veces como gente que ama tanto su selección. Tiene uno que saber diferenciar de dónde vienen los mensajes, que son porristas, los mensajes de los federativos que te venden un producto. Aquí la culpa es de los jugadores, la culpa es de los federativos, la culpa es de la prensa, porque ellos se tratan, tratan de venderte un producto que la verdad no tiene nada que ver. Al final del día hoy, el partido se acabó y la cámara enfocó a niños guatemaltecos llorando. Niños inocentes, que no tienen nada que ver con la paupérrima actuación de los jugadores guatemaltecos. ¿Ustedes creen que los jugadores de Guatemala se preocupan por ustedes? Ellos ganan miles y miles de dólares, perfecto, son gente exitosa que les va bien, pero estoy completamente seguro que unos chavos de 17, 20 años dan más ímpetu y ponen más ganas que estos tipos. Por hoy no hay excusas ya. Los únicos responsables, hoy máximos responsables de la derrota son los jugadores. No tienen físico, les meten un gol y se vienen para abajo. Digo, señores, yo alabo al futbolista guatemalteco, aplaudo al futbolista guatemalteco. En este canal apoyamos al futbolista guatemalteco. Pero hay que criticarle, hay que criticarle. O sea, aquí nadie se salva. El único jugador. Podemos poner dos jugadores, Hagen y Aparicio. Los dos jugadores. Hay alguien fuera. Realmente, yo no veo a otro jugador que se salve. Ceballitos, inexistente. El Pelón Robles se lesionó desafortunadamente, pero no tuvo su mejor partido. Gordillo, perdidísimo. Los jugadores que tú esperas más, hasta el Salaman Martínez se vio bien. Los jugadores que tú esperas que le rompan, que hoy no están. Hoy no están, señores. Moisés Domínguez igual. No estuvo bien. Ya no se puede tapar el suelo con un dedo. Ya no puedes tapar la cámara con un dedo. Ya no se puede, señores. Hoy la máxima responsable son los jugadores. Hay que exigirle más a la federación. Hay que exigirle más a la prensa. A la prensa hoy también tienen que exigirle. Tienen que decirles, hey, ustedes prensa. Que decían que a Menebietoro, que esos jugadores iban a romperla. Exíjanle. No critiquen al entrenador. Personalmente hablando, yo al entrenador no me gusta. Porque siento que es como un, es un delfín de los, de los, de la FedeFood. Es como un trabajador de la FedeFood. Lo puso la FedeFood. Y va a ser, creo que él va a ser, espero me equivoques. Primero, primero, que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien al profe Rafael Oredo. Pero espero que va a ser muy livianito. Que lo van a moldear como quieran los federativos. Es lo que yo pienso. Para mí debe de llegar un técnico nuevo. Que tenga peso, voz y voto. Y ponga sus condiciones. Pero hoy, la máxima culpa, la máxima, digamos lo que la máxima problemática es de los jugadores. Los jugadores ya, hay jugadores que no tienen nada que hacer. Y por dignidad deben de salir de ahí, de la selección. Los jugadores son los máximos responsables de esta derrota. Lo siento mucho. Yo pronosticaba y decía, mucha gente me dejó de seguir del canal. Mucha gente me mandó a la mierda. Decían que estaba yo pendejo, que yo soy el que los sala a ustedes. No. Yo solamente soy realista y les dije, iba a ganar el Salvador 2 a 1. Y por eso me criticaron, me mandaron a la mierda. Digo, perfecto. Uno trata de ser lo más positivo, lo más... Pero yo no les voy a mentir. Yo no les vengo acá a mentirles. Yo no les vengo acá a quedar bien. Yo solamente vengo a señalar los culpables y vengo a analizar el fútbol. Que yo vivo para el fútbol y siempre voy a apoyar a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Panamá, a todo Centroamérica. Porque amo a la gente de Centroamérica. Pero lo que pasa es que hoy, señores, hoy no nadie se salva. La gente que le tira de la culpa al técnico, que el técnico Camino y Villatoro, o que tú, no, no, no. La culpa es de los jugadores, de la prensa que se encarga de endiosarlos, de decir que son los mejores, cuando hay unos jugadores que no tienen nada que hacer. No hay más excusas. Se están acabando las excusas. Cada vez se acaban las excusas. Y la FEDEFU tiene que ser al respecto. Contraten a un técnico que valga la pena. Y confíen en los jóvenes, simplemente. Amigos, espero que me dejen su comentario. Que piensen quién es el máximo responsable de esta tragedia griega. Si la culpa lo tiene el profe Rafael. La culpa la tienen mis cachetes. La culpa la tiene mi pelo de Quetzal. ¿Quién tiene la culpa? Quiero saber su punto de vista. Si están de acuerdo conmigo, que los máximos responsables son los jugadores. Entonces, analicemos y encontremos soluciones productivas. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.